Ese 500 0,46% arriba, 5147, hombre, un lunes negro no parece que sea. Hay una sorpresa generalizada en la banca de inversión, en los gestores de fondos, alrededor de cómo está respondiendo sin pánico un inversor que empieza a interiorizar, que vive en el mundo en guerra y que por tanto obtiene pequeños auges de tensión que no terminan por derivar en una explosión, pero que tiene que convivir con ellos. 0,45% arriba, 0,47% el Nasdaq hasta ahora en futuros, 18.084, Wall Street está balsita de aceite, pero con la tensión alta, lo que pasa es que no se da cuenta, el mercado está así, no tenemos el dato de la volatilidad todavía, ese es el dato del viernes, 15,95% arriba, en 17,30 la tensión nos la va a marcar el índice de volatilidad. Si estamos a 12,8, a 13,8, a 13,9, a 14,8, lo vamos a ver en cuanto el VIX empiece a meter petardazos hacia arriba. ¿Cuánto? 20%, 5%, 10%, ahí vamos a conocer el 12,8 de la tensión, porque la fotografía del paciente, el inversor, es que ahora mismo ni hay lunes negro ni se le espera, por lo que hay que saber qué hay dentro del cuerpo, la mejor manera de verlo, vamos a tomar la tensión, nos lo va a dar durante el día el índice de volatilidad, el resto en la misma circunstancia, vamos a refugiarnos, no hay refugio. Petróleo a estas horas pierde los 90 dólares, momento importante de la jornada, pierde los 90 dólares, está 89,93, va cayendo, si lo vemos en segundos, está en 5 minutos, vamos a verlo en segundos, van a ver cómo la vela, ahí lo tienen, la vela roja, ahí lo tienen, la vela roja nos está jugando a que el inversor, incluso en el precio del petróleo, Irán no va a querer tomar más decisiones complicadas en el Estrecho de Hormuz, 20% del petróleo, por lo que esta vela roja hacia abajo, que nos enseña el gráfico del petróleo, nos marca la destensión. 90 es clave, estar por debajo de 90 dólares es un elemento fundamental, para entender que el inversor dice FED, 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 inflación, inflación, inflación y resultados empresariales de esta semana. Oro, otro motivo de tensión, pero con todo lo que ha subido el oro, el inversor está diciendo, pero si ya estaba aprovisionado, que estamos cerca del abismo, no que hemos saltado al abismo, y como no hemos saltado al abismo, el petróleo está prácticamente plano. Bueno, miren el siguiente dato del petróleo, el de abajo, 0,03, del oro, perdón, 0,04 arriba, 2.375. Pero, si está, vamos a ver el gráfico más grande, por ejemplo, en un año, pero si la tensión, un poquito más, un año, ahí, si la tensión ya está cogida, que es lo que está el inversor ahora mismo valorando en todo este entorno. Oro, no, es que no se nos ha disparado, 0,04, ¿cómo que no se nos ha disparado? Pero si esto ya estaba disparado. La sensación, la situación, el entorno de estar al borde del abismo, el oro ya lo ha contabilizado en el precio. Lo que no ha contabilizado es dar el salto, el caer al abismo. Pero todo lo que mantenga, y sobre todo, todo el mensaje que venga desde Estados Unidos, diciéndole a Israel, no des el paso de una respuesta que perjudique, ya está previsto en el precio. Sube la plata un poquito más, lo tienen ahí, 2,40 arriba, que también tiene un comportamiento muy parecido, y sin embargo hoy sube un 2,40, 2,38, 2,40, en 28,51. A partir de ahí, energía no, valores de refugio no, ¿qué se ve moverse? Los bonos. Miren lo que está sucediendo con el bono a 10 años, muy poquito arriba, pero en tendencia alcista, 0,62% arriba, una rentabilidad del 4,55, a 10 años usted pone el dinero, le dan un 4,55, pero lo importante es el otro. Dos años, usted pone a dos años el dinero, y el gobierno americano le garantiza un 4,91. Maravilloso. Por lo que, esa es la parte que tiene tensión, el índice de volatilidad de la renta fija, que sí lo vemos moverse ya de una manera importante, está hacia arriba. Mucho no, pero es que es lo mismo, está en el cielo ahora mismo la rentabilidad, a dos años, 4,91. ¿Qué está cotizando el mercado? Que la FED va a parar el movimiento de bajada de tipos, pero es que eso también lo tenía aprovisionado, desde que conocimos el dato de inflación, al 3,5% hace apenas una semana. Con lo que, no hay novedades en el horizonte, sube muy poquito la renta fija aquí en Europa, 10 años español, 0,25% arriba, 10 años alemán, 0,72% arriba. ¿Y qué hace el Bitcoin? Que es el que, bueno, ¿qué hace el dólar primero? El dólar cae, pero muy poquito. El 105,94, quiere recuperar el 106, no tiene fuerza. Euro dólar, 1,0655, subida del 0,16, pero con mucho nervio alrededor de la moneda europea. Y Bitcoin, que lo hemos visto, ha sido lo que nos ha permitido ver cómo iba la temperatura en el fin de semana, 65.501 dólares, en una caída del 0,38. Empezamos la crisis en 68.000 dólares, 68, 68.000 dólares, caímos a 62, estamos en 65. Tampoco por aquí hay ningún ambiente de tensión. Por lo que, superado el primer matchball, ayer a las 12 empezaron a moverse, a las 12 de la noche, aquí en el Aerocentro Europeo, los futuros prácticamente calmados, estamos a apenas 40 minutos, un poquito menos, 38 de la apertura europea, calma, 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 y calma.